Quizás no supe hablar cuando te vi Hay algo en tu vida que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Mas cuando quise hablar alguien cantó Juntos bailando más alrededor Mientras estaba yo frente a los dos Sentí que alguien habló y era tu voz Cuando te acarició alguien cantó Música Y en la oscuridad de pronto comprendí Que mi orgullo fue el que te dio Ya ves que sin querer yo te conseguiré Junto a su lado como antes ya pasó Quizás no pude hablar cuando te vi Mi mente controló mi corazón El precio que pagué fue verte así Y cuando te abrazó alguien cantó Música 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 Música